Hola amigas, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el película del rey maldito. Hoy en el último capítulo conseguimos los Mineral Scrum para dárselos al viejo mago cabrón que hay ahí dentro, que trata a la gente como Ganado. Y vamos a ver qué tal, si se comporta de una manera un poco más humanizada, ¿verdad? Vamos a ver si eso es cierto. Oh, ¿qué pasa por aquí? Oh, hola. Mira, o se lo vamos a dar incluso más cerca. Vamos a ver qué pasa. ¡No me desgustaste! En fin, Ángelo, haz muerte. No sabía de ti de Adam, pero aún no te hablo. Muy bien. No, no lo hice. Por favor, acérdame, me estaba... Solo me enseñaba... ¿Qué? ¿Qué llamastele? Es Ser Leapold. ¿Quién crees que eres? Oh, no me desgustaste... Oh, no me desgustaste. Oh, no me desgustaste... Oh, no me desgustaste... Oh, no me desgustaste... Oh, no me desgustaste... ¡Vamos a ver qué me desgustaste, señor Leopold! ¡Vamos a ver qué me desgustaste! ¡Vamos a ver si el título no fuera suficiente! ¡No lo supo! ¡Pero, por favor, monstruo. hasta madre de Dios, tío, que pariza ¡enjoy o dinero! ¡Qué pariza que se merece! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Voy a llamar asuntos sociales Bueno, pues eso, ya está Ah, no sé si es de aquí pero creo que han cambiado la Creo que han cambiado incluso la cinemática Yo os contaré lo que pasa en PS2, porque no veas en PS2 es incluso más bestia lo que pasa Me gusta este sitio y tengo mucho cariño Tranquilo, o sea tampoco tienes que tratarte como mierda realmente, yo me iría mañana Tiro una polla directamente en la puerta a tu amo Pues está, literalmente es un pene Es un pene O sea, yo no me quedaría en una casa que tiene un pene en la puerta Lo siento De todo menos penes en la puerta Por favor Vale Pues nada Vamos a hablar con este subser Toma Los minerales y métetelos por el culo A ver si te explotan Cabrón No, pero no sé si empalarte con mi lanza y dejarte ahí fuera al lado de la polla con pene La puerta con pene La polla con pene Double D Me ha extraído los minerales gran Pues Ahora Pues Joder Tenemos que ayudar a Jessica Hay gilipollazes por medio Vale Me importa un huevo Los detalles también a mi Simplemente Haz magia Just holding them in my hands I can Fielding wives Of magical energy Making an impenetrable barrier Will be simplicity Itself with these And Tampoco te flipes, eh You're feeling rather pleased With yourself So Let me Reward you You may Serve me Very good From this moment You Will be My Bodyguard Come This one This leads To My Secret Library If The Book Is Called The Big Of barriers Buah Espectacular el nombre, eh Me mola Ok Bueno, no sé si puedo volver Espero que sí Perfecto Voy a volver Y voy a recuperar A uno de mis monstruos De acuerdo La arena de monstruos Y ahora vengo All right Ahora sí Vamos para abajo Vale Y ahora vamos a leer Un poco de también Lore De lo que vienen a ser Los minerales Crans La magia Del cetro Blablabla Pero antes Vamos a coger Cosas Gratis Vale Son cuatro perras De mierda O sea Es un abrigo mágico Que no está nada mal Y aquí creo que hay Una mini Vale Vale Y ahora hay que leer Cuatro cositas De aquí No importa cuántas leáis De dónde a dónde leáis Siempre tenemos que leer Las tres Tomo uno Perfecto Parece haberlo escrito Uno de los antepasados De dominico Me llamo Me llamo Cletus Con un potente Con un potente encantamiento Transferiría Sus enormes poderes A mi propio linaje En un intento Por ocultar Al mundo De la verdad Una vez realizado El fatídico ritual El maestro Ocupas Despojada De sus poderes mágicos Dio media vuelta Y se fue Sin pronunciar palabra Desesperado Intenté seguirle Pero se había desvanecido Sin dejar rastro Y jamás volví a ver Su rostro What the fuck Y eso Para qué nos vale A nosotros Vale Antiguo manuscrito Tiro de historia De la familia Diáconos Tomo dos Parece haberlo escrito Un antepasado El antepasado Doberico Me llamo Cletus Diáconos Voy a leerlo Mal después De que el maestro Ocupas Me transfiriese Sus poderes mágicos Durante un conjuro Sobre nuestros dos linajes Este conjuro Segura que los destinos De nuestras dos familias Estarían Inextricablemente Inextricablemente Unidos What? Cuando llegara el momento Nuestros descendientes Se reunirían Irremediablemente Ahora solo puedo esperar Que la familia Diáconos Cuide y proteja Siempre a los descendientes Del maestro Ocupas Y rezar por ello Oh oh Vale Y aquí está el libro Wow What's up Motherfucker Vale Y no hay nada más No hay nada más Perfecto Vale Pues al parecer Bueno El destino de Ocupas Hizo como una magia Para que las dos familias Oigo Esa ya Esa chica Esa Mierda Y ha vuelto La mala pecra Y bueno Por alguna razón No sabíamos Quienes son Los descendientes No 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 Sí Hostia Estaría guapo Que matara Toda la puta ciudad What are you What are you playing What are you playing What are you playing Vale Tira el libro dentro Barrera definitiva Debe comenzar de inmediato Vosotros salid Entretenez A la intrompetida Muy bien Vale chicos Se viene Battle What Ahora acaba Por la cara Vale Nos cura Perfecto Se recupera Por completo Y de entretener Se me A Vale Pues nada chicos Vamos a intentar Matarla Vale Estamos bien Y No es una batalla Extremadamente difícil Somos solamente tres Por eso No es tan 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 Complicada Realmente Hostia te ves bien ¡Caña! Que voz más bonita Que voz más bonita Oh oh Hostia No es el heredero El mago Es David Estado Y Es Es Que fingiste Que el person Que debería proteger Tienes No es consciente De su Otra No es Tienes Vale Kotaku Vale, esta tía lo peor que tiene Es que tiene una magia de sueño Pero lo otro Tiene también alguna magia relacionada Con la creación de sombras Por lo tanto ¡Ay, mierda! Me he puesto sin piedad Un momento Vale, tenemos que volver ¡Toma! ¿Ahora qué? ¿Veis? Esta es la magia que tiene Las sombras realmente son una puta mierda O sea, no tiene nada del otro mundo Vamos a hacer tácticas Cumplir órdenes Y realmente esta batalla Pues no es nada del otro mundo Lo que vamos a hacer es hacer Llamada de equipo Y vamos a ver si nos ponen En 20 por lo menos De tensión Perfecto Ya tenemos 20 Por lo tanto 20 Creo que ya es suficiente Para matar a Jessica Literalmente Y si no Dejarla por lo menos También sin sombras Eso es bastante importante ¡Buff! Jessica, ¿no das ninguna tronca? ¡Au! Bueno, pues ¡No! ¡Qué bonito que hubiera sido! ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico! ¿Olé? ¿Volver la gracia? Tío, ¿cómo no le vas a ver la gracia? Es una sombra, tío ¿Cómo no le vas a ver la gracia? Una puta sombra, tío ¿Cómo no le vas a ver la gracia a un tío Que es literalmente un pederasta Sobre un nido de algas? ¡Qué rico! ¡Buff, buff, buff! ¡Buff, buff, buff, buff! ¡Buff! 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 No le quedan otro turno Por desgracia a estos Para hacer un ataque Pero bueno Ya he hecho más que Ah, me he hecho más que suficiente ¡Buff! Vale, por aquí Por aquí Vale, son 50 cada uno No está mal Vamos a hacer Creo que voy a hacer la descarga Sí Ahí han gustado el golpe machacante Oh, por favor Por favor Que llegue Que llegue una buena Doble potencia A Jang Por favor Que llegue antes una doble potencia a Jang Ah Ah ¡Jangie! ¡Bum! ¡Bau! ¡La puta madre! Vaya hostia con la mano abierta, tú Y aún queda A Angelo Vamos a mentalizar de nuevo Angelo por desgracia No tiene prácticamente Ninguna habilidad Muy tocha Una mala Una Una puta adidia Pero Bueno Tampoco pasa nada Vamos a hacerle Hostia Un tornado Quitará más que una flecha de Corubín Realmente Es un poco cutre Y un poco triste Pero bueno Le quitaremos un poco de vida Lo siento que está bien ¡Oh no! La creazione La creazione De nuevos monstruos Vale Pues Vamos a hacer otra descarguita A mentalizarnos Y Vamos a mentalizarnos también Realmente No está No está trañendo ¡Ya! Jessica tronca Solo tienen 1600 1700 de vida Tía En fin Era normal también Que tendría tan poco vida Somos tres De nuevo Pobre No Somos un humano Somos tres El poder De la comunidad No No Hostia Chicos Levantad las manos Para darle poder A Jessica Y que puedo matar A Majin Buu Get out of the way Move Just in the inico You're a villainous Fiend Take my life Would you Alakazam Muy buen Pokémon Yo crearé una bomba termonuclear Huele a maldad Me gusta Huele a maldad Y a porros Oh damn Se le han ido las venas De los pechos Hostia puta Que mal ha caído Que mal ha caído Esa se Se han roto Los tobillos Literalmente Los tobillos Los pies Las piernas Let's go Vale Como lo hacemos chicos Le amputamos Los brazos Y las piernas Le colgamos O le tiramos Desde el puente Oh damn Oh damn Oh Es esta Estrella Crescia Un amigo ¿Un amigo De tu Parece que hay más De esta situación Dime ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¿Esta señora es una amiga de tu Y ha estado Con algún tipo de Verdad Desde que Has destruido El Dúlmigus Oh, no es una buena excusa, pero no me importa más. Considera que no te estampe contra la piedra y de patadas hasta dejarte seco, cabrón. Pero si soy rico, he dado mal por el culo. Eres imbécil, ¿por qué tienes un perro de 200 kilos fuera de la celda? Que puede matar a gente, literalmente. Pero no hagas nada, tío, que eres el... Eres de un linaje inmensamente más poderoso que el del tonto polla del mago este, tío. No puedo con esto, tío. ¿Qué? Ella me dijo que su propia madre era un saguario renunciado, que vino de la continente occidental para ser construido. ¿Un saguario? ¿Qué significa? No me entendí realmente la primera etapa. Pero, aparentemente, aunque ella era una mujer, ella era un maestro de lucha contra la lucha y de la magia. ¿De acuerdo? Quizás es por eso que eres un perro de 200, ¿verdad? Quizás que vino de ella. Si solo. Pero no estoy bajo ninguna ilusión. Estoy seguro de que hay tiempo para mejorar con mi obra de la magia. Y cualquier verdadera magia pensaría que mi magia es solo un maldito. ¿Tienes crees? Bueno, no puedo hacer nada. Si me preguntan, tú eres... Gracias. Pero realmente no es. Yo no era la persona que adquirió la magia de nuestros ancestros. Creo que fue tú, Jessica. Estoy seguro de que hay habilidades y habilidades que aún no se han despertado en ti. Y no puedo esperar a verte cuando ese día viene. Ando, puedes alistar. Tócate los huevos. Será un sueño de Jess. ¿No ha muerto? No, 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 no. No estaba muerto. Estaba de parranda. Ah, no. Estoy... No, 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 no. Está de parranda. ¿Y tú, King Trode? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Es un sueño de verdad. Ah, parece que estás de vuelta con nosotros al final. ¿Recuerdas? No, has desaparecido el día después de la defensa a Dormegas. Sí, me acuerdo. Estaba siendo controlada por una fuerza mágica. Justo como Dormegas era, era este enorme, terrible, maldito, mágico... ...el Lord of Darkness, Rapthorn... Escucha, tengo mucho que decirte, pero no hay necesidad de correr. ¡Hush! Just take your time. Sí, Rapthorn me pidió hacer cosas. Me dijo que buscar y destruir los heirs de los scepteros, para que puedan ser rompidos. Rapthorn once terrorizó el mundo. Y fue los siete sages que lograron cerrar su alma. No tenían el poder de destruirlo completamente... ...pero se cerraron su alma en el sceptero y la cerraron con su sangre mística. Rapthorn busca destruir los heirs de los sages. El maestro Rylas. Mi hermano Alistair. Abbot Francisco. Y el hombre de Bacharach. El asesinato. Todo el que ha matado ha sido un heir de uno de los siete sages. Mmm... Y el plot se despegue. ¿Tienes decir que la razón por la que Diya y yo no hemos convertido a la normal... ...es algo que tiene que ver con este rapthorn? Bien. No lo sé. Pero solo hay tres heirs que quedan. David y dos otros. Los heirs de todos los siete sages se despegados. La cerraron de Rapthorn será broma. Eso es todo. El sceptero. ¿Dónde está el sceptero? ¿Dónde está el sceptero? ¿Tienes decir el tesoro royal? Ven a pensarlo. No lo sé. No lo sé. Llegué la vista de él y todo el hula-baloo. No. David está en peligro. Quien que empiece el sceptero caerá bajo control de Rapthorn. Tenemos que salvar a David. Tenemos que salvar a David. No tenemos que ir al sceptero antes de que es demasiado tarde. Cabe una puta. David. 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 Está aquí. Está bien. Let's go. What's up, baby? Ahí estáis. Muchísimas gracias. Jamás olvidaré que me salvasteis la vida. No puedo entender por qué fue por mí. No tenía ningún sentido. Dijo que yo era el heredero del gran sabio. Pero estaba equivocado. Solo soy un hombre normal y corriente. No soy más que un sirviente. El amo dominico es el aristócrata. 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 Y yo también. Siempre le serviré lo mejor que puede ser. A ti, por favor. A ti voy a perder charlando. ¿Dónde habrá ido? Puede que de poco de miedo. Pero es un animal muy inteligente. Where did she go? ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que hablar con dominico, tío? Porque, hombre. Verás si Leopold por ahí me extraña muchísimo, ¿no? Vamos a ver si está por aquí. ¿Dónde? Por aquí no hay nadie. No sé. No sé qué me puede haber pasado. Vamos a ver si está abajo. En la Cuisine. Y a ver si saben dónde está el sitio. Porque, de verdad, tenemos que encontrar el sello. El cetro. Porque, si no, estamos muertos. Open the top. Sí, Leopold. Vamos a ver, dominico. Imbécil. Soy posotor. La verdad es que no me encuentro muy bien desde que se marchó la maga de pagodilla. Tenemos un problema físico. Tengo una sensación de malestar. No termino de liberarme. Es difícil de explicar con palabras. Pero me atenazan la impresión de que he cometido un tremendo error. Pero el gran dominico no reconoce la indecisión ni el arrepentimiento. Ahora no estoy de humor para hablar. Quiero estar solo. Venidame nueve más tarde. Si queréis algo. Joder, macho. Pues nada. No se puede hacer... ¿What? Me cago en mi puta madre. Quiero morirme. Quiero, literalmente, ahora mismo morirme. Y llevarme a todos los imbéciles de este puto juego. Me cago. Tampoco creo que haya pasado nada, ¿no? Quiero decir, es un perro. Que ha podido ser un perro con un... Cedro. Lo asesinó. ¡Halo! ¡Qué guapo que veo eso! ¡Dame! Pero que aún está vivo. Jessica. A Angelo. Tienen una maxiculación, cabrón. Que no tiene... Tampoco tiene ni manchas de sangre ni absolutamente nada. Que no, que no ha muerto. Que no. Que no ha muerto. Que no ha muerto. Que no, que no. Que no me da la gana. Que no tiene nada. Que eres imbécil. Este ander... El suelo de la gran sage Cooper. Que no. Que no ha muerto. Que no ha muerto lo largo... No podía protegerte. Toda la magia que ha estado en mi familia por generaciones. Mis antiguos me trajeron y ese padrón. ...que te preocupes por una razón, pero yo... ...no, solo pensando en ello es demasiado... ¿Cómo se puede ser tan sin vergüenza? Eso es lo que tienes que pensar. Somos inmediato, es que somos tontos, tío. Sabemos que David es uno de los herederos y lo hemos dejado solo. Y el cetro no sabía ni de que estaba ni nada por él. Es que no puede ser. Es claro, parece que me he puesto en este mundo, como, es decir, proteger el aire de uno de los grandes sages. Pero, en algún lugar por el camino, mis ancestros dejaron el poder ir a sus edades. Y el poder, la fama, el dinero, las prostitutas, el tratar mal a tus empleados, no lo mal. I ordered my servants to bury David as the heir to a great sage. Nothing can put right these wrong I have done. Will you do me one last five? ¡Suscríbete! ¡Eso sí que es verdad! ¡Quiero cien mil monedas ya mismo! ¡Veo que la chica todavía tiene que deslocar un verdadero potencial! ¡Y me permito a levantar los poderes dormidos dentro! ¡Eres un imbécil y un cabronazo! ¡Y eso no te lo va a quitar nunca nadie! ¡Suscríbete si tienes que preguntarte esto de ti! ¡Ah, no es nada mucho! Pero desde que nos derrotamos a Dormegas y tomé un scepter, no puedo hablar de mi propia mente. Así que solo quería decir esto ahora. No me sientes como que he vencido la muerte de mi hermano. No sé quién o qué es este señor de la oscuridad, pero no podemos relajarse mientras el scepter aún está desapareciendo. No intento parar de buscar hasta que nos encontremos ese scepter y sacamos el ratón de la oscuridad de nuevo. ¿En serio? Uh, supongo que vamos a gastar mucho más tiempo juntos. Lo siento. ¿Eso salió un poco extraño? ¡Oh, sí! Bueno, al menos no me veo extraño. Tengo que mirar en el mirror a veces. Es completamente exclusivo de 3DS. Así que lo vamos a vivir todos juntos. Y el otro es chetarnos a lo bestia y hacer cosas muy guapas. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima, chicos. Adiós.